Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Assassin's Creed Origins y estamos en este punto, en este barco tan peculiar hundido aquí en la arena porque quiero mostraros algo antes de empezar el capitulillo justo en este punto, Nomo de Inmet, que es casi justo donde empezamos una vez que salimos de Siwa, aparecemos por aquí, por esta zona, para seguir con las misiones de Alejandría y demás pues en este punto hay otro papiro que tenemos aquí que creo que es este el mar de arena, vale, a su de este Nomo de Inmet yace un barco naufragado deja que pase el tiempo hasta la mañana, una X marcará mi escondite vale, pues vamos a sacar este tesorete, así que vamos a saltar salto de fe, salimos, tenemos que meditar para que llegue la mañana, una hora de llegar a la noche, pues nada, dormimos otro poco vale, ahora es de noche, no pasa nada dormiremos ahora otro poco para que amanezca vale, ya es de día y ahora supuestamente tenemos que encontrar una X que es precisamente la sombra del mástil, ¿veis? la sombra del mástil marca la X, así que vamos a marcarla con nuestro mequete Zenu marcamos ese punto y vamos para allá para descubrir la ubicación de que nos nombran el papiro este así que nada, vamos por esta zona y a ver si encontramos el susodicho vamos, vamos, vamos tiene que estar por aquí aquí está exactamente, ¿veis? aquí está el punto con el con el tesoro ¿veis? ahí está el barco pues aquí está exactamente papiro resuelto wow, un punto de habilidad sí señor subimos de nivel perfecto vale, pues hemos conseguido entramos ahora en el inventario y como veis este papiro pues ya está solucionado perfectamente vamos a ver el equipo que hemos conseguido era un hacha sí señor hacha adornada a nivel 58 muy bien vale, no somos muy de hachas pero bueno, por tenerle ahí no parece bien esta la vamos a deshacer que esta es igual nivel 71 y tal pues nada, esta la quitamos de en medio y listo desmantelada ¿qué habilidades tenemos? un punto vale, hay que esperar porque ya todas las mejoras que hay son de de dos entonces no no podemos hacer nada vale, sí la estuvimos revisando y ya todas eran de dos oye, este destaque también que chulo ah, mira toma ya aumenta en un 1% el daño que infligen todas tus herramientas perturbación dardos puedes adquirirla varias veces adquirirla varias veces uy, esto no sé muy bien no sé si es que se nos sacaba no sé muy bien en qué que significa bueno aumenta en un 1% el daño que infligen todas tus herramientas puedes adquirirla varias veces eso sí que no sé muy bien qué significa pero bueno entonces vamos a esperar las siguientes que nos interesa más mejorar otra porque está bueno en fin acá un 1% bueno ahí queda ahí queda eso vale pues ya os he mostrado esto que quería enseñaros y ahora sí vamos a ver las misioncitas que hay por aquí a ver por dónde estábamos Alejandría ta 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 estamos por aquí por la zona de los de las estas las pirámides muy bien vamos a ver qué misiones tenemos aquí tenemos las de las secundarias agua sagrada vale vamos haciendo poco a poco todas las misiones que me parece bien porque así ya vamos acabando con con la cantidad que hay de de misiones me parece bien pues vamos a ir haciendo poquito a poco vamos a ir por ejemplo a esta de comercio justo vale recupera la serpiente de sedapis en el barco militar que nos dan 1000 de XP venga vamos a ir a por ella ¿dónde está? a 1600 vamos a ver claro que estamos aquí a tomar por saquete vale pues nos vamos a dirigir aquí a este viaje rápido a SAIS y la hacemos a ver qué tal son estas misiones y así seguimos con las principales más adelante pero así vamos haciendo un poco de limpieza revisión vamos aumentando de nivel ganando experiencia y en fin poquito a poco equipamiento y demás que están muy bien la verdad que está bien nos queda una pirámide también por investigar que seguramente sea una tablilla hay una tablilla de adentro también la haremos o en este capítulo o en los siguientes pero sí nos iremos haciendo con todo vale estamos aquí muy bien el soldado que la que la ha robado va en un barco que navega a lo largo del mareotis vale vamos a hacer una cosa vamos a cambiar el equipo el atuendo como hemos comprado varios nos vamos a poner ahora este ir 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 yu egipcio venga hombre hay que ir cambiando un poco de look que si no se nos hace un poco vale muy bien aquí estamos ir yu egipcio muy bien pues venga vámonos para allá vamos 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 a 500 metros habrá que coger un barco o algo porque se va en un barco vamos 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 que nos vamos allí parece que hay un fuerte esto parece un enemigo sí vale sacamos a seno oh que rapidez muy bien necesitamos un barco vale por ahí aquí hay uno vale aquí hay uno no parece genial vámonos para allá a por el barquito porque habrá que perseguir seguramente al barco llegar de alguna manera así que venga vamos a coger este barco hacemos un abordaje que nos va a quedar vamos bien lindo el barco venga vámonos vamos 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 el lago mareotis muy bien ahí está el barco bueno si vamos más navegando en un lago pues poca escapatoria tiene eso sí que es verdad vamos a acercarnos un poquito ahora echaremos un vistazo a ver cuántos enemigos hay por ahí para no no nos pillen de sorpresa vamos 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 aquí hay un fiambre pobrecito un jugador se ha caído está muy bien que se los puede vengar se los venga y nos dan un poquito de XP muy original vale a ver vale está por ahí navegando tranquilamente vamos a tener un vistazo con con Senu acércate un momentito y me cuentas qué es lo que hay vamos 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 porque no tiene escapatoria como va por el lago pues va a lo suyo vamos bien 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 a ver hazme aquí un poquito de espía bien uy 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 se ponen un poco brutos no van aquí gritando qué pasa es que hay 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 prisioneros o algo lo están maltratando a ver echa un vistazo vale pues parece que veo solamente hay cuatro al parecer pues sí al parecer solamente hay cuatro bueno pues poco poco tienen que hacer vale ya está venga seguimos seguimos en la persecución del barquito vamos 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 a a a colarnos directamente vamos a colarnos directamente no sé de qué manera si a lo bestia o no pero vamos de momento nos bajamos y saltamos vamos vamos ¿qué pasa? ¿nos han visto? esperemos que no muy difícil muy difícil que me vean vale de momento muy difícil que nos vean vale nos movemos por aquí vale de momento bien ojo ojo vale le quería haber pillado por sorpresa pero va a ser que no venga aquí ven aquí no pasa nada toma toma sí 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 espera esquivamos esquivamos y ahora por la espalda pero ¿dónde está ese tío? vale vale ahora ahora ahí ahí muerto vale queda uno ah vale queda uno que no se ha enterado vale ahí habéis dejado cosas por aquí vale este sí que ha dejado algo lo saqueamos y este que está aquí que no sabe muy bien de qué va el rollo cuidado no te caigas no te caigas que me has hecho un extraño ahí sube vale vale aquí 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 se aquí se se masca se masca la tragedia pero ya muerto muertito esta lanza es magnífica sin duda el trabajo de un maestro de Shaw la serpiente de Serapis es una lanza digna de los dioses vaya 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 hemos conseguido una lanza que es la serpiente de Serapis no me digas bueno vamos a ver pues sí va a ser aquí está la lanza vaya bueno el nivel 13 claro como es una misión así un poco de bajo nivel vale potencia media pero fijaros esta es más superior totalmente vale muy bien bueno pues de momento la mantenemos aquí pero vamos si no la desmantelamos cerca cerca andamos a ver hay cosas por aquí para saquear aparte del armamento no vale pues nada hecho vamos a hacer un vistazo a otra misión cita vale aquí están las que las que estaban vale de nivel 21 vale esa de la odisea vale hicimos una hace poquito y todas las cosas por esta zona veis la misión 10 serán desmantelados del mismo tipo que siempre estamos ayudando a a la gente esta venga vamos a hacer otra misióncita de estas secundarias que tenemos por aquí piel dura mira aquí dice que recompensa de mil y varios esto no sé muy bien qué significa de varios encuentra el curtidor en su campamento de casa venga vale vamos a hacer esta si se hace igual de rápida como esta la hacemos en un pispás vale está por allí a ver echamos un vistacillo pues mira está más o menos por aquí vale pues casi que nos viene bien venir otra vez aquí son todas más o menos de esta zona perfecto bueno ya tenemos el nuevo atuendo así se ve aquí también muy chulo veamos como mola también son de estos baratitos 200 monedillas y tal pero bueno para ir cambiando un poquito de look porque el atuendo no no influye en nada como en otros juegos que dependiendo del atuendo pues así estamos más camuflados no este no este es simplemente de apariencia nada más vale venga tenemos que ir para esta zona vamos vamos por aquí que por aquí creo que había un campamento y tal tampoco es plan de liarse a leche de momento pasamos por aquí estamos a 300 y pico metros vamos atochando esto se dice atajar pero bien porque creo que hay hay que cruzar ríos si por aquí hay que cruzar algo no sé si habrá barco habrá que ir nadando a ver no parece que haya ningún barquito ah si aquí hay uno muy bien un barquichuelo que le vamos a coger prestado para ir para ir a esa zona tenemos que encontrar al curtidor en su campamento de casa vale aquí hay animalicos que se nos ponen un poco farruquete no pasa ni media nosotros ahora mismito tiramos millas estamos en una misión venga vamos a salir de la zona ole 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 vale quieto ahí ah mira ya hay uno será este seguro vamos ven aquí ven aquí zasca ven aquí zasca 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 saqueamos uuuh que así mira le hay se ha quedado bien contento vale vamos a hablar con él eh amiguete que pasa con tu rollo va a ver que cajaan hijas de hiena huevos de cocodrilo y cráneos de buitre que harás con los cráneos de buitre las sacerdotisas de Iseth los usan como tocados y pagan bien bueno 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 vale yo creo que tengo algo a ver tengo algo que le podemos dar ya directamente a ver vamos a hablar con él ¿verdad? como dice vale trae para acá a ver hablamos a ver ¿qué es lo que me has traído? todavía no tengo todo lo que me pediste tranquilo tengo suficiente trabajo para entretenerme hasta que me lo traigas todo vale pues nada ya se ha quedado tranquilo a ver vamos a ver sí o sea tenemos que tenerlo todo primero huevos de cocodrilo vale entonces hay que ir por aquí y buscar cocodrilo y liar la parda ¿no? pues nada esto es cuestión de de meterse aquí a la faena eh esto que ¿está vivo o está muerto? este está más seco que la mojama no hostia puti estaba aquí camuflado ala muerto saqueamos vale ya tenemos los huevos ahora necesitamos buitres buitres vale habrá que hacer un viaje hacia algún sitio donde haya buitres vamos a ver qué susto me ha dado el cocodrilo parecía que no que no que estaba muerto jolines qué susto me ha dado vale vamos a ver yo sé que hay por ahí una zona con buitres a ver a ver que vamos si hace falta se viaja hasta allí en un momento aquí al principio había un una zona con buitres fijaos aquí guarida de buitres pues aquí podemos venir porque ahora mismo pues puede que haya más pues sí pero ponte a buscar pues ahora mismo se haya aquí una guarida de buitres volvemos a esta zona sigua sin ningún problema vamos a la guarida de buitres la liamos parda y luego volvemos así de sencillo pero por lo menos vamos a lo seguro es posible que sí que nos encontremos buitres en otras zonas pues sí pero es fijo que estáis ahí y bueno ya sabiendo que hay ahí para que andar buscando otros sitios así que vamos a marcarlo en el mapa aquí está esto está casi al principio del juego cuando jugábamos cuando empezamos la aventura está casi al principio incluso antes de llegar a sigua así que venga vamos a marcar venga vámonos ahora sigua está más tranquila que ya hemos vengado aquí y matado a todos los los enemigos que había por aquí hombre va todavía algún que otro tal pero bueno nos interesa buscar los cráneos vamos, vamos, vamos mucha gente por aquí bueno, bueno, bueno sí, sí, sí vale, aquí vamos a las afueras que es donde está por ahí está su casa por ahí andamos la casa de Valle donde se crió de Chiquirín vamos, vamos, vamos estamos llegando a ver si están los buitres por ahí, vamos necesitamos dos cráneos vale estamos por ahí sí, sí, sí por ahí se ven, por ahí se ven volando vale, bajamos hay que ir despacito sí, sí, están por ahí están por ahí vamos a sacar a Xenu que nos reconozca un poco el percal mira, mira, todos los que hay muy bien vale, están por ahí muy bien vale, vale vale, cuanto más mejor venga, vámonos para allá fijaos todos los que hay han aparecido más a ver chequea, chequea madre mía que vergele de aquí de buitres vale pues perfecto es lo que necesitamos vamos a ver vamos a cambiar a este arco uy, toma uy le hemos dado un cráneo muy bien vale no se ha enterado nadie de momento a por otro otro cráneo veis que fácil fácil y rápido y ahora ya directamente pues nos vamos otra vez al punto de la misión donde está ahora que a veces perdemos el indicador ahí está vale pues vamos a hacer un viajecito rápido otra vez a Saiz y le entregamos los cráneos y toda la movida esta que hemos encontrado ya está y asunto solucionado fijaos de qué manera rápida hemos conseguido lo que nos pedía el hombrecillo en un pispás vale pues aquí estamos a 400 metros venga vámonos para allá vamos a entregarle todo lo que hemos todo lo que hemos pillado vamos que nos vamos muy bien aquí hablan muy raro la gente sí, sí, sí hablan rarísimo le entregamos los huevecicos y a otra cosa a la mariposa mira otro barco que hay aquí para cruzar la verdad es que se nos ha hecho corto porque teníamos ya algunas cositas y bueno pues eso que hemos adelantado vamos para allá cuidado que no nos choquemos que por aquí hay un cocodrilo que parece muerto pero no están más vivos que la leche vale cuidado venga vámonos 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 aquí está claro es que estaban así como respirando se quedan como para ir pasmados pero realmente están vivos venga hablamos pues de todo un poco claro muy bien perfectamente bueno cientos de monedas bueno no está mal muy bien muy bien bienvenido sean estas mis alcitas son rápidas como habéis visto pues geniales luego hay otras que sí que son más largas más complejas a ver vamos a ver qué más tenemos por aquí que esto lo hacemos rapidito mira esta está cerca humo sobre el agua en la contrabarista Harkhuk Jeska ha muerto a mano de Sefetu Harkhuk quiere pedirte a Moses que tome su relevo quiere pedir vale y qué pasa por qué y qué pinto yo a él bueno vamos a ver no sé muy bien qué pintamos nosotros en todo esto porque se lo pida venga a ver aquí en dos metros vale esa zona venga vamos a coger otra vez el barco y cruzamos otra vez para allá vamos vamos este está en buen estado parece que sí venga vámonos a ver a a Moses vamos 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 a Moses a Moses como que no me quiero entretener ahora cazando bicharracos si no los daba para el pelo allá los cojoderos venga bajamos que estamos cerquita como de Zapi Red muy bien muy bien vamos 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 habrá que sacar a Xenu prontito venga venga vamos vamos sube 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 mira el tipo está ahí tocando la flauta vale saca busca blanco localizado muy bien ah viejo mudo el que le cortaron las lenguas a ver vamos a ver vamos a vender primero la metralla que tenemos por aquí a ver tenemos 5900 y ahora 6100 vale pues todas las cositas que hemos ido encontrando muy bien gracias hombre a ver donde está al que buscamos ah por allí se habrá perdido el indicador vamos 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 a por este hombre vamos ahí salte y manqui muy bien aquí está o el la leche si no ha cruzado un caballo casi nos funde vale vale está aquí en el muelle vamos a hablar con él a ver que tripa se la ha roto ¿qué pasa contigo? ¿a Moses? sí es una mujer mejillones y berberechos frescos me llamo Bayek y vengo de parte de Harjuf es amigo de Yeska y necesita ayuda te escucho desde que asesinaron a Yeska Harjuf necesita un agente de confianza para burlar a Sefetu y sacar gente de aquí ¿muerto? Harjuf y tú estáis mal informados Yeska es demasiado dura para Sefetu escapó de la marca de fuego ¿cómo? ¿dónde está? ha vuelto al río se llevó una faluca cargada de víveres para la gente que ha protegido ha tomado una ruta peligrosa al suroeste donde los hipopótamos para evitar la mirada de Sefetu si sigues la orilla la encontrarás ah, o sea que la contrabandista está viva ah, muy bien vale, que dice que vayamos para para esa zona bueno, hay un barco aquí vamos a coger este barco, hombre venga vamos para esa zona nosotros no tenemos miedo ni de los hipopótamos ni de nada sigue, sigue, sigue vale, vamos a llamar a Senu a ver, cuidado que se nos va la flapa vale, localizado ah, vale si está cerquita vale, aquí está en este islote muy chulo vale, bájate uy, se ve aquí espérate que vamos a cambiar sí, sí, sí pero bueno que falso uy, ha aparecido uno aquí eh, cuidado cuidado vamos, vamos muere, muere, muere muere, muere muere, muere vale, uno muerto vamos que la van a matar a la mujer vamos locurón, locurón de golpes vamos ahora vamos 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 a por él a por él a por él hasta luego saqueamos saqueamos aquí está hablamos con ella se ha metido en un mismo pótamo sí, sí, sí me despisté y me confundí de camino yo no llamaría a escapar de Sefetu confundirse de camino ¿qué sabes tú sobre Sefetu? Harjuf te daba por muerta pero escapaste necesita que vuelvas ayúdame a llevar estos víveres al pueblo hay muchos que dependen de mí luego hablaremos vale a ver escolta y esca venga, pues eso se hace eso está hecho a ver vale, ¿quién conduce? conduce ella sentarse venga, pues conduce ella mira qué espada tiene, más chula también sí, sí, está echada una ¿de qué conoces a Harjuf? me habló de él un hombre al que prometí algo creo que los dos trabajamos con el mismo objetivo Harjuf es un gran hombre aunque muchos en Saís se han autoproclamado grandes hombres pero Harjuf es bueno se preocupa por la ciudad y por la gente lo sé la protege de cobardes como el escarabajo y Sefetu he sacado de Saís a muchas familias como la pobre Wenis y su hijo para mantenerlas a salvo los que se resistieron a Sefetu han muerto quemados hay que ser valiente para proteger a familias que no son la tuya si tú lo dices las escondo en mi pueblo hasta que podamos organizar una caravana que atraviese el desierto por eso llevo comida y medicinas ¿cómo sobreviviste? los soldados de Sefetu me llevaron al fuerte de Nikiu allí me quemaron y torturaron pero les escupí a la cara cuando me creían acabada por los dioses ha venido Sefetu ¿qué dices? sigue a Jeska hasta el pueblo venga seguimos dice que ha venido Sefetu vamos a dar los palpelos hace falta no te preocupes que se han llegado al poblado a dar por saco ¿qué dices? ¿qué pasa? vamos 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 que nos vamos los han atacado al parecer ok se pone muy un poco sí mira como está esto ardiendo la leche sí 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 será mejor que no me vean por aquí vale mata a los saqueadores vale tranqui tranqui vale aquí hay uno aquí hay otro han quemado toda la aldea los capullos vale pues ahí hay otro no va a pasar ni media vale no parece que sean muy peligrosos vamos a ir a por ellos a ver hay uno que parece que está de espalda ven aquí bonito no te muevas 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 toma se ha puesto loco venga a ti te voy a poner uno de esto toma luchar 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 entre vosotros ah vale parece que me han visto también por ahí no pasa nada que se maten entre ellos que se maten un momento entre ellos que ahora ya me cargo yo a esto vamos 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 hola que pasa machote venga ya hemos ido un poco a lo loco pero no pasa nada nuestro estilo uy este este cuidado 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 vamos que no te dejamos ni hacer nada te he envenenado un poco he muerto vale tiene algo para nosotros no cuidado que tu pegas mucho ven aquí ahora cuidado defiende ven por la espalda bien bien vale saqueamos saqueamos por aquí a ver hay más por aquí o ya se han muerto entre ellos porque como lo hemos puesto ahí a que se zumben eh mira lo veis que fácil se acabó tanta vida reducida a cenizas queda alguien debemos darnos prisa vendrán más cachis en la mano lo han atacado al poblado hay un superviviente por aquí por todos los dioses sigues vivo y no te dejaré aquí hostia que buena ha sabido defenderse mis primos tienen una granja cerca que podría seguir en pie ayúdame a llevar a Pentu pues claro claro que si ahora mismito para que saque esto que queda por aquí no se si habrá más a ver yo creo que ya no vale no hay más cosas venga si te voy a llevar vamos a llevar al pobre chico ven amiguete a ver hay un caballo aquí ok no podemos llamar venga vale vamos a poner en este no nos vamos a entretener colocamos subir creo que le hemos quitado el caballo a la chica puede ser bueno que coja el otro venga vámonos vamos vamos vale ahí nos sigue la dejamos atrás hemos cogido el caballo más rápido vamos que nos vamos estamos cerquita estamos cerquita hemos llegado rápido y veloz la tía sabe defenderse como maneja el puñal gracias por salvar a Pentu no es nada que tú no hubieras hecho te debe la vida a ti pero esto todavía no es el fin no los perros aún obedecen las órdenes de su amo iré con Harjuf hay que encontrar la forma de sacar a Sefetu de su escondite y encargarse no puedo traer a tu gente de la Duat pero te ayudaré a vengar a tu aldea di que sí será por venganzas muy bien humo sobre el agua misión completa muy bien perfecto vamos haciendo misioncitas aquí a Tutiplen una más larga otra más corta pero bien vamos completando cosillas a ver qué misión hay por aquí secundaria ya se están reduciendo aquí las misiones secundarias muy bien este de conflictos de intereses Sefetu está buscando el capitán del puerto se nos mira que los mercaderes locales están dando cobijo vale esta vamos a hacerla que sí me he cruzado un par de veces por ahí por esta zona y salen como unos indicadores que se puede hablar con ellos así que vamos a acercarnos y ya averiguamos qué leches pasa con los mercaderes a ver vamos a llamar a Sefetu a Flecha Negra mira Gatito ya nos persiguen por aquí hola Gatito venga vámonos a ver por dónde está por allí venga vamos a intentar hacer un a coger atajos por aquí vale progreso ya hay por ahí un poco de progreso hecho quizá hayamos preguntado a alguien ya sin darnos cuenta vamos 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 venga vamos a bajarnos y así vamos a pie que nos metemos por las callejuelas y enseguida llegamos a calle Nicas a ver aquí cerca a ver aquí está el mercado vamos a ver a ver pero a ver por qué sale este indicador vamos a ver si porque aquí está el mercado claro venga vamos a acercarnos al mercado a preguntar aquí a la gente a ver qué leches pasa vale mira aquí a ver si tiene relación con el escarabajo ahora vamos a hablar con este voy a preguntar a los mercaderes quizá algunos sean amigos suyos hablamos pareces un tipo fornido quieres mejorar tu armadura noche larga pues sí lo siento ¿qué necesitas? ahora mismo estoy buscando a Cervos ¿el capitán del puerto? claro Cervos se ha ido ¿se ha ido? sí se fue a Letópolis atraído por la promesa de una nueva vida con que no ha muerto ¿muerto? ¿de dónde has sacado esa idea? vale otro punto de investigación a ver hay que preguntar a más gente a ver hay más gente por aquí va a preguntar por aquí hay más mercaderes ah mira aquí a estos se los puede preguntar ahí hay uno ahí hay otro vale vamos a preguntar a este hombre hablamos ¿quieres unos dátiles? los mejores del lugar son exactamente los mismos que utilizan en la cervecería estoy mirando ¿conoces a un hombre llamado Cervos? ¿Cervos? el capitán del puerto murió vale no sabe nada vamos a hablar con esta mujer hablamos ¿andas buscando algo en especial? al capitán del puerto Cervos no preguntes por él los guardias lo mataron bueno uno dice que lo mataron otro dice que no pues vale a ver este ¿tú qué sabes? ahí va perdona ¿compras pescado o qué? busco a Cervos el capitán del puerto ah he oído que ese feto lo destripó bueno cada uno nos cuenta una historia a ver esta mujer a ver qué dice ¿va bien el negocio? no me puedo quejar ¿andas buscando algo? a Cervos el capitán del puerto ¿sabes dónde encontrarlo? ¿que buscas a quién? ¿por qué? no lo conozco dicen que ha muerto ¿por qué me preguntas por él? era un buen hombre ¿buen hombre? ¿con qué lo conoces? que no solo es lo que he oído déjame en paz cada uno cuenta una historia distinta sobre Cervos quizá alguno sepa más de lo que me está diciendo vale vamos a seguir hablando aún estoy buscando a Cervos ya te lo he dicho no sé nada sobre él déjame en paz vale y a ver este pone sigue a los mercaderes ¿necesitas un buen herrero? aún estoy a la caza de Cervos de caza lo siento no puedo decirte nada sigue los mercaderes sospechosos vale o sea que pone que los mercaderes abandonan la el mercado por la noche vale o sea que habrá que quizá habrá que meditar para que anochezca y se vamos vamos a meditar venga ir recogiendo ahí los petates a ver ah mira mira ahora se van vale nos quedan abandonados en el mercado vale hay que seguirlos vale 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 supongo yo que habrá que seguirlos sin que nos vean claro porque como dan cobijo al amiguete vamos a seguirlo un poco con un poco de distancia a ver a donde van vamos 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 hacemos un seguimiento a donde irán en vez de irse a casa vale vamos a seguirlo poco a poco van tranquilos eso sí no tienen prisa nosotros tampoco no vamos a ir escondiéndonos aquí que no nos descubran por si hablaban no hablan entre sí ni nada digo van hablando algo pero no no van hablando nada lo seguimos sigilosamente de cobertura en cobertura ¿dónde leches se irán? claro porque le tienen escondido ese no es nuestro caballo ya se meten ahí en alguna casa sí mira 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 cómo se esconde uy sí 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 uy uy un protector no lo pierdas de vista vale a ver ¿y qué qué dicen? vale vamos a llegar aquí porque habrá ahora ahora vale vale había que entrar había que entrar sí o sí entra vale ahí dale un susto ahora ¿qué? no somos guerreros ah vale 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 buenas no soy un hombre de Sefetu estoy buscando a Cervos en nombre de Harjuf bien yo soy Cervos capitán del puerto de Saís obligado a esconderme en mis muelles ¿por qué te busca Sefetu? será perro está asfixiando a todo el pueblo nos ahoga impuestos quemó la granja de mi primo es verdad yo hacía lo que podía ayudaba a la gente a esconder sus mercancías Sefetu no cobrará impuestos sobre algo que no ve y al final te descubrió sus hombres arrasaron mi negocio y mi casa pero los registros están en mi faluca si aún no han encontrado mi barco no tardarán veré qué puedo hacer vale vale va a haber que buscar un barco mi faluca está amarrada en los muelles de Saís preferiría recuperarla de una pieza pero si tienes que destruirla bueno será por destruir has dado con la persona adecuada vamos vamos roba o destruye el barco la faluca se encuentra en el muelle vale uy qué bien pues si nos da la opción de poder destruir está muy bien también sí 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 porque lo que viene siendo lo que es la destrucción se nota muy bien vale ahí parece que hay esta es una zona con enemigos parece ser vale vale tranqui 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 que yo solamente vengo a cargarme una faluca y ya no es para tanto vamos 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 vale por allí parece que veo el barco por ahí parece que veo un barquito muy bonito a ver dónde está la faluca allí vale pues tenemos bombas vamos a equiparnos con bombitas a ver aquí bombitas equipamos las bombitas sí 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 espera espera toma 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 un poco de bomba oh pues sí que tarda en ahora muy bien hasta luego machote nos piramos por donde hemos venido mira que somos aquí sigilosos nos piramos nos piramos hoy bueno bueno que no me quiero liar la leche con vosotros vale que si es por destruir se destruye en un momento ves que pronto se han hecho las cosas en un pispás y ahora llegamos aquí le contamos aquí que ya no tienen por qué preocuparse y asunto arreglado vamos deja de hacer el saltimbanqui vamos a hablar con este hombre que ya no tiene por qué de qué preocuparse claro así no tienen con qué negociar venga uy perdona que pasa hombre ya no tienes que esconderte a la vez que rápido nunca pensé que desearía hundir uno de mis barcos pues lo he hecho yo muy bien se nos ha dado de perlas quemar el barco en un momento el otro la gente no sabe muy bien de qué iba el rollo cuando han aparecido has mejorado las cosas por aquí está claro que hay gente que quiere ayudarte de ser vos te enfrentarás a sefetu sefetu es muy poderoso y un cerdo sabe que no hay nadie lo bastante fuerte para detenerlo y no somos guerreros sefetu está rodeado de soldados su base en nikiu está protegida con balistas y yo necio de mí lo ayudé a importarlas que amón vele por ti di que sí vale misión completada muy bien conflicto de intereses completado perfecto pues ya tenemos otra misión hecha muy bien a la vete con dios y nosotros pues misión cumplida muy bien pues solucionado vale ya tenemos unas misioncitas hechas ya nos quedan de momento en cuanto a secundarias nos quedan tres o sea que bueno dos porque esta es la de las piedras o sea que vamos muy bien ya hemos hecho un poco se nos estaban juntando un montón de misiones secundarias y ya las tenemos así que genial principales tenemos estas otras la del lagarto el gobernero y la de moscada en el mar que pronto la haremos pero la verdad es que se nos ha dado muy bien hemos hecho un montón de misioncitas en un momento genial así que pues nada vamos a despedirnos aquí espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias